Hablando con Olga Fernández Chávez acerca de los antecedentes, a ver, las relaciones que tenía este hombre de 35 años, ¿cuánto significa eso en lo que pudo haber ocurrido ayer, Olga? Mira, históricamente, por darte un ejemplo, en Estados Unidos hubo atentados contra los presidentes hasta el último fue Reagan, pero antes mataban un presidente cada 10 años, no sé si lo recuerdan, tuvieron varios episodios, ¿sí? Que fueron muy famosos. Históricamente son siempre personas que se demostró que tenían algún tipo de desequilibrio, eso no significa que no sean responsables de sus acciones o que sean inimputables, ¿sí? Pero sí que buscan algún tipo de reconocimiento, tienen algún tipo de obsesión, también es una cosa para cuestionar mucho, primero, esta persona tuvo un acceso a las armas, dentro de todo bastante fácil, pero por suerte no tenía conocimiento de las armas, porque esto es una armada de simple acción, encontraron municiones 9 milímetros, o 38, 9 milímetros, ¿sí? El calibre 32, que es la que secuestamente secuestraron, esto es un 7.62, con lo cual tiene un milímetro y medio, un milímetro y pico menos, ¿sí? Con lo cual no podía ingresar la munición adentro de la recámara, porque era más chica. También se habla de que el cargador estaba colocado invertido, no sé si no tiene algún mecanismo que evite que lo pongas invertido o no, ¿sí? Pero la munición, o sea, la persona, cualquier persona que sabe manejar un arma, sabe que vos cuando traes un arma de simple acción, tenés que correr la corredera para atrás, para que entre la munición. Para que entre la munición a la corredera, digamos, ¿no? Y poder efectuar el disparo, y tenés que montar el martillo. En la foto que se ve, el martillo está en posición, no estaba montado, ¿sí? También se habló de que hubo varios disparos. Lo cierto es que para disparar varias veces en simple acción, tenés que montar el martillo, accionar la cola del disparador, volver a montar el martillo, volver a acionar la cola del disparador. Entiendo lo que contás de la mecánica. Ahora, déjame volver por un minuto al otro punto, ¿sí? Ese hombre que se acerca a la vicepresidenta, le acerca el arma a 10 centímetros e intenta dispararlo, por lo menos tiene la intención de hacerlo. ¿Es consciente de lo que está haciendo en ese momento? ¿Qué perfil te da lo que me acabas de señalar del imputado? El tema es, si es consciente de la criminalidad, hay una diferencia entre una persona que es imputable e imputable, ¿sí? Y eso es muy diferente a si la persona está mentalmente estable, ¿sí? Y lo que nosotros juzgamos es si es consciente de la criminalidad de sus acciones en el momento del hecho, ¿sí? No parecería, por lo que comentaban, que sea una persona que fuera inimputable en el sentido de que no entiende lo que es tal, que es un delito. O sea, ¿vos lo ves como plenamente consciente de sus actos? Parecería, o sea, tenemos que esperar a la pericia psiquiátrica. Eso va a depender, me imagino, que el abogado defensor va a hacer una evaluación previa, quizás con un psicólogo que asista, porque si es la defensa oficial también tiene su grupo de psicólogos, psiquiatras, etcétera, que asisten, que le haga una evaluación previa a ver si tiene condiciones para ser considerado inimputable, ¿sí? Si es inimputable... Que puede ser tomado también como una estrategia clara de defensa, ¿no? Por quien lo representa. Es que yo, hay una de las cosas que yo defiendo, es que toda persona tiene derecho a una defensa justa, a igualdad de armas, y que toda persona se considera inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que esperar a que salgan todas las pericias. Por dar un ejemplo, si realmente tenía intención de matar, y no fue, o sea, ni siquiera probó que el arma funcionara antes, por darte un ejemplo. Ni siquiera probó si se cargaba y si salía el disparo. Si él realmente la compró en una villa, vos compras algo y no lo probás, o sea, muy consciente de la efectividad de lo que vas a hacer, no estarías. Hay que esperar a ver cómo surgen todas las pericias. Hay que ver si el arma, incluso, siendo que es una persona que es medio desequilibrada, por ahí le vendió un arma que no anda. Convengamos, ¿sí? Sí, sí. Enseguida me respondes, a ver si se puede fingir no estar plenamente consciente de lo que uno está haciendo o hizo, en este caso, el ataque a la vicepresidenta.